Tienes poder sobre tu mente, no en eventos externos, date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Ciclos de comportamiento, aplicando ideas de entrenamiento a la vida, plan de 195 de coeficiente intelectual. Los suscriptores habituales ya conocen el concepto de ciclos de entrenamiento, ya que he hablado sobre ellos en varios videos. Pero para aquellos que no estén familiarizados, haré un breve resumen. Un ciclo de entrenamiento funciona así. Empiezas con un peso ligero y aumentas gradualmente hasta llegar a un peso pesado. Cuando el entrenamiento se vuelve difícil, reduces el peso. Vuelves a empezar con una carga ligera, pero un poco más alta que el punto de partida anterior. Intentas establecer un nuevo récord personal. Repites el ciclo hasta el final de tus días. Eso es la vida. También puedes cambiar los ejercicios en lugar de empezar de nuevo con un peso ligero. Por ejemplo, puedes comenzar un ciclo con sentadillas con barra alta y terminarlo con sentadillas con barra baja, ya que puedes levantar más peso. El punto es este. Los ciclos de entrenamiento consideran que no eres una máquina y te dan tiempo para recuperarte. Pero, más importante aún, permiten espacio para experimentar periódicamente. Y hace un tiempo me di cuenta de algo importante. También puedes aplicar los ciclos a tu comportamiento. No, esto no es un truco de vida que te convertirá en un superhumano, pero puede ser bastante interesante en ciertos momentos. Permíteme explicarlo completamente ya que inicialmente puede sonar algo extraño. Así es como funciona. No puedes cambiar sin probar cosas nuevas. Y uno de los mayores obstáculos para alcanzar nuevos horizontes es superar la barrera inicial. Y dado que un ciclo tiene una fecha de expiración por definición, es más fácil engañarte a ti mismo para probar algo nuevo. Por ejemplo, si eres una persona naturalmente irritable, alguien que está siempre a un paso de explotar, cambiar para siempre puede parecer poco realista y difícil de imaginar. Pero puedes comprometerte a ser más tranquilo durante 2 a 4 semanas. Un ciclo de entrenamiento efectivo dura al menos 2 semanas y no veo por qué no deberíamos aplicar el mismo principio a los ciclos de comportamiento. Así que, si eres una persona irritable, podrías hacer un trato contigo mismo para mantener la calma durante solo 2 a 4 semanas. No es una tarea imposible. Después de estas 2 a 4 semanas puedes evaluar cómo te fue. La probabilidad es que verás resultados positivos. Este método también utiliza una técnica efectiva para inducir gradualmente un nuevo hábito o estado sin provocar agitación a corto plazo. La élite codiciosa utiliza esta estrategia con frecuencia para implementar cambios perjudiciales aunque siempre la presentan como algo temporal. Por ejemplo, cuando introduce nuevas restricciones o requisitos para la gente común, las presentan como medidas temporales aunque casi siempre resultan ser de largo plazo. La pandemia es un buen ejemplo de esto. Al principio, todos pensaban que las medidas serían solo por unos meses pero duraron años y podrían regresar en algún momento. Sin embargo, esta técnica también se puede usar para el bien, como otras herramientas. Una de las razones por las que es difícil cambiar es el pensamiento en blanco y negro. Por ejemplo, si haces que una persona con sobrepeso haga ejercicio intensamente, es menos probable que se mantenga en el plan si está convencida de que el dolor inicial durará para siempre. Pero si solo tiene que esforzarse durante un corto periodo es más fácil y poco a poco se introduce un nuevo hábito. Vamos a usarme como ejemplo. La gente me suele considerar negativo pero en realidad soy simplemente muy realista. Sí, hay una diferencia. Sin embargo, dado que la realidad suele tener un matiz negativo, a veces parezco un pesimista extremo. También tiendo a ser algo emocional en exceso. Y he aprendido que ser demasiado emocional casi siempre tiene consecuencias desagradables a largo plazo. Así que decidí hacer un ciclo de tres semanas en el que me comprometí a mantenerme lo más neutral posible en cuanto a mis emociones, aunque no se pueden eliminar por completo y hacer un poco más positivo sin llegar a ser irrealista. En otras palabras, si una situación podía tener un resultado real positivo o negativo, me obligaba a inclinarme hacia la posibilidad positiva. El resultado fue el siguiente. Aumenté mi productividad. Estuve de mejor humor en promedio. Mi estado emocional se volvió más estable, lo que mejoró mi eficiencia. La gente me percibió como más simpático, por así decirlo. Aunque no fui perfecto y en ocasiones me desvié del plan, el balance general fue positivo. Este enfoque no solo me ayudó a mejorar mi estado emocional y productividad, sino que también mejoró mi percepción social. ¿El truco? No puedes mantener este enfoque para siempre. No puedes cambiar tu esencia fundamental, pero sí puedes añadir un matiz positivo a tu comportamiento. Si te quedas con el mismo ciclo durante demasiado tiempo, dejará de ser efectivo. Por eso, es importante cambiar de ciclos periódicamente después de reevaluar la situación, tus objetivos y los resultados del ciclo anterior. Además, evita sobrecargar el ciclo con demasiados cambios. En lugar de intentar hacer muchas cosas a la vez, enfócate en uno o dos objetivos principales. Cuanto más variables intentes modificar al mismo tiempo, menor será tu capacidad de mantener la coherencia y obtener resultados significativos. Aquí tienes algunas ideas para implementar un ciclo de comportamiento. Limitar el uso de redes sociales a no más de 15 minutos al día. Usa un reloj para medir el tiempo. Evitar discutir con nadie sobre cualquier tema. Adopta una actitud de fluidez como el agua. Modificar tu enfoque en las citas, por ejemplo, manteniendo las cortas o cambiando otros aspectos de tu estrategia. Reducir el tiempo que pasas en internet. Mejorar tu estilo de vestir. Probar una nueva dieta. Entrenar con más repeticiones en tus sesiones de ejercicio y otros cambios similares. La diferencia entre un deseo y una intención. Lo que la mayoría de la gente llama intención son en realidad deseos. El gordo desearía adelgazar pero no tiene intención de hacerlo. El adicto a las redes sociales desea dejar de navegar en internet pero no tiene intención de hacerlo. La mujer solitaria que vive con los gatos desea encontrar un marido pero no tiene la intención de hacerlo y lo único que cambia es el número de gatos. El escritor que escribiría un libro si tuviera tiempo es también un deseador, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Intención igual deseo más acción. Deseo igual imaginación sin acción. Cuando haces de algo tu intención aumentas al máximo las posibilidades de que suceda. Puede que no suceda, por supuesto, pero las probabilidades mejorarán astronómicamente. Para ilustrarlo aún mejor me remontaría a mis días como skater. Cuando estás realizando un truco en skate o cualquier otra cosa tu mayor posibilidad de éxito es darlo todo. Sin embargo, no es fácil hacerlo por miedo, falta de habilidad, etc. Muchas veces los skaters simplemente prueban el terreno con un truco más fácil o tal vez salten y luego patean la tabla. Al menos que estés en su cabeza o tengas mucha sabiduría y observación no puedes saber al 100% si van con todo o no. Sin embargo, el skater sabe si tiene una intención real, compromiso o simplemente un deseo, jugar. Y ese programa, amigos míos, aumenta sus posibilidades de desarrollar una verdadera intención de cambio en lugar de quedarse en el país de los deseos. Ahora es el momento de ser realistas y lanzarse a por ello. Un agradecimiento especial a nuestros patreons, con su ayuda podemos seguir adelante. Si les gustó el vídeo no olviden dejar el pulgar arriba y suscribirse. Salud y suerte, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!